El aumento de mama es la operación más frecuente en nuestra práctica clínica. Es una intervención que se efectúa bajo anestesia general con estancia en el hospital durante una sola noche, pasando a la paciente a su domicilio al día siguiente, simplemente utilizando un sujetador de tipo deportivo y además puede ducharse desde el mismo día que se va a su domicilio. Para la colocación de un implante es necesario realizar una incisión a través de la cual se introduce el implante. Nosotros manejamos dos vías de acceso que son la vía periareolar y la vía submamaria. Las indicaciones de cada una de ellas son diferentes. La incisión periareolar está indicada en aquellas pacientes que no tienen un surco submamario definido. Se elige esta porque es la cicatriz menos perceptible. En nuestra práctica la hemos efectuado frecuentemente y en los años que llevo de experiencia clínica no he tenido problemas con las pacientes a la hora de dar lactancia a sus bebés o en las revisiones posteriores mamográficas y ecográficas que realizamos rutinariamente. La incisión submamaria es aquella que escogemos en aquellas pacientes que tienen un surco submamario bien definido y aunque la cicatriz es discretamente visible va a quedar oculta por la caída natural del seno. En ambos tipos de incisiones puede hacerse la colocación de los implantes tanto en el plano subfascial, en el plano submuscular o planos duales. Hay casos que son más adecuados para la colocación submuscular y otros casos que son más adecuados para la colocación por delante del músculo que en este caso usamos el llamado plano subfascial. La fascia es una capa fina que cubre el músculo que está por delante y en este caso se coloca el implante entre la fascia y la musculatura. Cada caso es diferente. En general, en una paciente que tiene poca cobertura cutánea, es decir, que su mama es muy delgadita, sobre todo en el polo superior, en general la colocación más adecuada es colocación submuscular. Hay otros casos en que es más adecuada la colocación subfascial. Esto depende de cada caso y es el médico el que tiene que aconsejar a las pacientes una u otra opción. Gracias por ver el video.